Ya entró. Se ve ridícula presumiendo su medalla, Estela. Dicen que le pagó al colegio para que le dieran la medalla. Ay, yo sí lo creo. Pero todos saben que ella es pobre, ¿no? Ay... No dejes que te molesten. Piensas lo mismo, ¿verdad, Damian? ¿De verdad creen que nuestro colegio sería capaz de entregar una medalla a Estela tan fácilmente? Es que... Si no les parece justo, entonces mejor váyanse a otro colegio. Resulta que Damian es un buen chico.